Nunca había sido tan sencillo quitarle el fondo a un video y en este video te voy a mostrar cómo hacerlo de manera gratuita y con muy pocos clics, simplemente entrando a una página, quitándole el fondo, exportando y ya tendrás tu video sin fondo. Así que si quieres saber cómo realizar lo que acabo de decir, quédate hasta el final de este video. Hola maestro, ¿cómo estás? Ya sabes que mi nombre es Miguel Hernández y que en este canal nos dedicamos a ayudarte a ti en tu labor docente, mediante consejos, mediante herramientas y material, todo relacionado con la tecnología educativa, ya sean plataformas, juegos o lo que sea necesario para ti. En esta ocasión te quiero compartir cómo quitarle el fondo a un video para que lo puedas insertar en tu PowerPoint, en tu Google Slides o en cualquier presentación. Así que antes de comenzar con el video, simplemente te sugiero que te suscribas a este canal si te interesa este tipo de contenido, que le des en la campanita para que YouTube te recuerde cada que subo un nuevo video y también por ahí aparecerán mis redes sociales para que estemos en contacto y te puedas seguir compartiendo y ayudando en tu noble labor de maestro. Ahora sí, comenzamos con el video. Para quitarle el fondo a un video, lo primero que hay que tener es obviamente el video y por esto es necesario que ya sea que tú hayas grabado un video. Si tú lo grabaste y quieres quitarle el fondo, yo te recomiendo que lo hagas buscando siempre que el fondo sea lo más uniforme posible. Así será más sencillo y tendrá más calidad el recorte que se haga del fondo. Es decir, si yo tengo un fondo verde, por ejemplo, como en las películas, va a ser más fácil quitarme el fondo y que se siga viendo de calidad. Si en el fondo hay muchas formas irregulares, tal vez batalla un poco más esta página en quitarle el fondo. La otra es, si vamos a buscar un video, no lo vas a grabar tú, pero quieres buscar un video, puedes entrar a esta página llamada Pexels. Aquí abajo, en la descripción de este video, te estaré dejando el enlace para que puedas llegar a esta página. Es una página que tiene muchísimos videos completamente gratuitos para que tú puedas utilizar en tu labor, ya sea docente, de medios audiovisuales o lo que sea. En este caso voy a buscar un niño. Vamos a ponerle Kid. Y me arrojo imágenes porque esta página también ofrece imágenes. Me voy a ir aquí arriba donde dice videos. Y aquí voy a buscar algún niño que tenga un fondo más o menos uniforme para que sea más fácil quitar ese fondo. Por ejemplo, este niño tiene un fondo blanco uniforme que va a ser más fácil poder recortar. Le damos clic ahí y ya podemos ver cómo funciona el video. El video dura únicamente 10 segundos. Y es un niño abrazando un libro. Ok. Para descargarlo, aquí arriba a la derecha dice descarga gratuita. Ni siquiera te tienes que registrar para poder descargarlo. Pero yo recomiendo darle aquí a un lado donde está la flechita esta para que aparezcan estos números o estas características. Porque si tú lo pones a descargar, se va a descargar la versión más HD que hay. Y a veces no nos conviene. Porque un video demasiado pesado no se ha podido insertar tan fácil en un PowerPoint o en un Google Slides. Por eso yo recomiendo irnos al que dice Full HD. ¿Cómo sé que es más ligero? Miremos los números. 2,160 por 3,840. ¿Qué diferencia al que dice 720 por 1,280? Si nos damos cuenta como es mucho más pequeño. Entonces elegimos este que dice Full HD y le ponemos descarga gratuita. En este caso ya tengo yo descargado este video en mi computadora. Ahora nos vamos a ir a este enlace. Tanto el enlace anterior de Pexels, te lo voy a dejar aquí en la descripción, como este de Onscreen. Esta página se dedica específicamente a quitar fondos de videos. Tenemos hasta creo que son 5 segundos de manera así gratuita. Y tenemos 10 segundos si nos registramos gratuitamente. Si queremos que el video sea mucho más largo, es decir que el video dure más tiempo con el fondo quitado, aquí sí necesitaríamos pagar una cantidad de dinero. O sea, aquí donde dice Login, etc. Y ver cuánto cuesta. Creo que no es muy caro. Pero con 10 segundos para una presentación de PowerPoint, creo que es más que suficiente. ¿Cómo logramos quitar el fondo? Le damos donde dice Upload Clip, que es subir el clip. El que acabo de descargar de Pexels, ese mismo voy a utilizar. También puedes buscar un GIF. Si le pones en Search GIF, vas a poder, por ejemplo, ponerle niño. Esos son archivos más ligeros todavía. Y aquí buscar algún niño que necesitemos. Digo, yo estoy buscando Kid, ¿no? Pero tú puedes buscar estudiante. Cualquier video, lo que tú quieras, que quieras recortar, ¿no? Pero yo voy a, por lo pronto, voy a poner en All Up Clip y voy a subir el clip que acabo de descargar de Pexels. Y aquí podemos ver cómo ya el programa, o más bien la página, está renderizando el video del niño con el fondo recortado. ¿Tiene algunas fallas? Sí. Por ejemplo, aquí tiene alguna falla. ¿Para eso? ¿Por qué? Porque él está vestido de blanco y el fondo es blanco y este puede causar cierta confusión. Para mí, no me molesta tanto que esto pase. Si a ti sí, te recomiendo buscar otra vez lo que estés buscando con una vestimenta que contraste mucho con el fondo. Para que entonces no te pase lo que está pasando aquí, ¿no? Que es como esta, el programa duda si esto es ropa o es fondo. Ya una vez que hicimos eso, ya está removido. Miren, pueden poner el original. Este es el original. Y este es el con el fondo removido. Ya que terminé, le puedo poner Download. Acá abajo dice, si quieres que no aparezca marca de agua, porque ven que aquí hay una marca de agua muy pequeña, pero aparece. Si quieres que sea un HD más amplio, que sea con más calidad, puedes pagar el Pro. La parte Pro de Onscreen, que esta parte ya es de paga. Esto me sirve por si lo quiero meter, por ejemplo, a una presentación de PowerPoint, pero quiero que el fondo de la presentación se siga viendo. Que únicamente se mire el niño, pero el fondo de la presentación ya lo lograría así. Pero a lo mejor me dice, no, yo quisiera ponerle otro fondo. Muy bien. Nos vamos abajo del video, donde dice Change Background y nos va a dar una serie de opciones para poder poner un fondo diferente. Ya sea un video. Miren, este es un fondo predeterminado. Tal vez ustedes tienen un fondo en video en su computadora y le pueden poner aquí donde dice Upload Background. O sea, incluso podemos sumarle un fondo de nuestra computadora. Eso es muy bueno porque así podemos todavía hacerlo más personalizado ese video, ¿no? Podemos poner este que ya había puesto. Podemos poner este que es como una calle. ¿Se fijan cómo es un video completamente distinto con un fondo diferente ya? Podemos poner esto que es como una luz que está dando vuelta. Aquí hay varios fondos, ¿no? Que podemos utilizar. Fíjense cómo hay una gran variedad de fondos dependiendo de lo que queramos lograr, ¿no? Y una vez que dijimos, ok, nos gustó así con ese fondo, le ponemos Download y se va a estar descargando el video con el fondo que acabamos de subir. Ese es el video como quedó. Ya lo abrí desde mi computadora y quedó de esta manera. Así yo ya puedo abrir mi Google Slides, puedo abrir mi PowerPoint e insertar este video específicamente. Definitivamente creo que por el estilo o el perfil del estudiante actual, que está tan acostumbrado a que todo es muy visual, tener ese tipo de recursos para hacer nuestras clases o nuestras presentaciones de clases todavía más atractivas es una muy buena decisión. Y pues nada, hasta aquí llega este video. Espero te haya gustado. Recuerda que yo doy consejos en este canal de tecnología educativa, consejos de herramientas de gamificación, de plataformas de gamificación. Básicamente todo lo relacionado a la educación y a la vez a la tecnología. En este canal lo estamos utilizando. Simplemente te invito a que te suscribas a este canal. Le des clic en la campanita para que cada que subo un nuevo video, YouTube te esté avisando. También a lo largo de este video debieron estar apareciendo mis redes sociales. Te invito a que me sigas por ahí para que tengamos más contacto. Y además tengo un grupo de Telegram, una comunidad de maestros que estamos en Telegram, donde yo regularmente estoy compartiendo lo que se ve en esos videos, pero la parte digamos escrita, el material gráfico, lo estoy compartiendo en esa plataforma. Así que si tienes Telegram y eres maestro, te conviene estar en esa comunidad. Abajo te dejo el enlace para que te unas. Y si no queda nada más que regar, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!